¡Que lo iba a diii! Bienvenidos una vez más al libro de Diego Más, yo soy Zekiel, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a cuarto video de esta semana especial de año nuevo, eeeh, y bueno, si, hoy toca el video de propósitos, pero bueno, antes quería comentarles, antes de empezar con los propósitos, que, un nuevo video de esta semana que yo planeaba grabar hoy, todavía era las novedades, de enero. El problema es que hay muy pocas novedades que contar, porque hay varias editoriales, como Océano o Planeta, que de momento no van a publicar novedades este mes, entonces, no tengo como suficientes novedades para hablar, yo voy a esperar que llegue hasta el final de la semana, y al final de la semana voy a combinar las novedades de enero con mis libros más esperados de este año, así que, espero que con eso más o menos lo tenga todo conmigo. Si, mañana tendrá el video de mejores lecturas, el viernes si me acuerdo, el de peores lecturas, mañana es viernes, entonces, el sábado sería el de peores lecturas, y el domingo, si, mi video más esperado de 2022, incluyendo quizás las novedades de enero, ok? Y después ya la semana que viene voy a tener libros que quiero que lleguen a Argentina, y después voy a empezar con las reseñas, y después, bueno, volveré a la rutina normal de dos videos al día cada tanto tres, dos videos a la semana, perdón. Bueno, vamos ahora sí a empezar con los propósitos, vamos a empezar con los no literarios, y creo que son casi los mismos que el año pasado. Bueno, acá lo tengo, bajar de peso y tener novia, eso sí igual, porque creo que he bajado un poco de peso este año pasado, pero no mucho, y quiero seguir intentando bajar de peso. Novia, sigo sin novia, así que vamos a seguir intentando conseguir novia. Novia, yo el año pasado había puesto ganar más dinero, bueno, siempre me voy a buscar la forma de ganar dinero, pero bueno, de eso ya voy a ver un poco más adelante. Lo de salir en televisión, pues, esto, no me preocupa en el momento. Sí, hacer más deporte, bueno, eso tiene que ver con intentar bajar de peso, que tengo que intentar caminar más, intentar quizás ir más al club de natuación, que estés yo. Y había puesto unas mini vacaciones, pues. Porque mi mamá del año pasado no quiso salir a ningún lado, pobre bicho, ya que ha aumentado los contagios, también tiene miedo salir a ningún lado. Por eso, no creo que me vaya la cosa este año, o sea, tendré que buscar para irme por mi cuenta, así que, voy a ver si empiezo a ahorrar un poco de dinero, y no gastarlo tanto en libros. Por eso, mi idea es, este año, con los bujos, intentar hacer bujos cada dos meses. Intentar no comprar tanto en el mes, para después, pues, o sea, me voy a sentar en las novedades que me interesen, que realmente quiero, pero bueno. Siempre digo que me voy a intentar controlar, y al final nunca resulta. Pero bueno, vamos a ver qué pasó este año. Pero igual, seguramente ahora, al final de marzo, me tome unas semanitas de descanso del trabajo. Por lo menos vamos a cerrar el negocio con mis padres un par de semanitas. Va a descansar en casa, pero como mi mamá, de momento, no quiere salir a folla, no. Yo, si puedo, quizás vaya a ver a Tini, o quizás vaya más a los shopping, que se yo, no sé. Voy a aprovechar para tomarme mis descansitos, mis gustitos, dame mis gustitos. Ahora pasemos con lo del canal. Yo, bueno, quería tener entre 300 y 500 el año pasado, y bueno, estamos ahora en 340. Nada mal, nada mal. Este año, si realmente quiero llegar a entre 400 y 500. Mi meta es entre 400 y 500. Si puedo superar los 500, genial. Pero mi meta es entre 400, lo mínimo es llegar a los 400, lo máximo a los 500. Si lo de hacer más directos. Yo no hice directos el año pasado, o casi nada. Y tengo que intentar hacer más directos. Lo que pasa es que necesito encontrar tiempo, y a veces me pongo a mirar cosas, y me quita tiempo, no sé. Tengo que hallar tiempo para, o hacerme tiempo para intentar hacer más directos. Así que, lo voy a intentar. Y después también, lo mismo. Intentar hacer colaboraciones editoriales y con otros futuros. A ver si este año que se vuelve la feira del libro, a ver si puedo hacer colaboraciones editoriales y cosas. O sea, yo participé en un par de concursos el año pasado, pero no gané ninguno. Así que, no sé. Voy a intentar, por mi cuenta, mandar mesas y esto ya les digo. Pero no sé, quiero esperar un poco a ver si bajan los contagios, todo, porque... Sinceramente, yo tengo miedo de que nos vuelvan a encerrar. No creo que eso pase, porque ya estamos casi todos vacunados. O sea, ya hay más contagios, pero los contagios igualmente son leve. Todo lo que no están vacunados, les hace grave. Por eso les digo, es muy importante vacunarse. Así que... Pero bueno, vamos a ver. Yo voy a intentar mejorar y espero que el canal mejore y a ver si puedo llegar en serio a los 500. Sería genial si este año podemos llegar a los 500. Yo igual voy a ver cómo me va en el año y veo qué va a pasar a fin del año que viene en principio del 23, 2023. Pero de momento este canal, quiero seguir con este canal por menos un año más. A ver si este 2022 es realmente mi año y puedo crecer en todo sentido. Así que ya veremos. Esto ha sido propósitos literarios. Y yo el año pasado había puesto leer 80 a 100 libros. Y lo superé con que se... De hecho, entre libros y mangas leí más de 130 libros. Aunque no sé si alguno de esos no eran relecturas. No sé si ahí... Gurris cuenta lecturas. Porque también tuvo unas cuantas de lecturas. Pero... Yo supongo que sacando las lecturas y mangas, habré leído seguramente 100 libros. Igual para mí los mangas también son libritos más chiquitos con más dibujos. Pero también tienen grandes historias. También le voy a leer más histórica y adulto. Que creo que sigo con esa misma meta. Quiero leer otro género. Quiero leer un poco más de erótica y adulto. De hecho, ahora estoy leyendo... Recasa de la Luz de la Luna. Me está gustando. Tiene esas escenitas hot. Pero está bien de la historia. Terminar series de mangas. Yo al final... No terminé ninguna serie de mangas. Y de hecho empecé un montón nuevas. Así que hice todo lo contrario. En vez de terminar series de mangas, empecé un montón nuevas. Pero voy a decir este año en serio termino más series de mangas. Participar en más bastones lecturas. Sí, participé de un montón. De hecho, ya estoy en una hora de vuelta. Y lecturas conjuntas. Pues eso también voy a seguir. Pero bueno. Voy a notar un poco lo que tengo aquí para este año. Eso fue un poco el año pasado. O sea, quiero intentar ahí más eventos. Ya sea musicales, literarios. Mi idea de este año es salir más. Y no estar tanto aquí encerrado. Porque... A ver si ahora que poco a poco parece que el bicho se va calvando. Puedo salir más. O sea, con los cuidados. O sea, se puede cuidar. O sea, mientras no haya restricciones, tantas restricciones, me gustaría intentar salir más. O sea, como te digo, me gustaría ir a ver a Tinia ahora en marzo. Cuando sea la fea del libro, quiero ir. Pero cualquier otro evento literario, musical que haya, si me interesa, me gustaría ir. Así que yo quiero salir más. Ya sea solo. Con mis hermanos. Con mi familia. Quiero intentar salir más. ¿Sobre qué libro quiero leer? Pues ahí creo que las Queen of Fantasy del Club de Nightingale y Sophie. Pusieron una especie de bingo con propósitos rectores. Pero bueno. Yo le voy a dar un poco los míos. A ver. Quiero ponerme a día con Cazadores de Sombra. Ya me termine el otro día la relectura de Cidad de Pueblo Celestial. Así que mi idea es pronto leer Shadow of the Academy. Después leerme la trilogía de Renacimiento. Después leerme Los Fantasmas del Mercado de Sombra. Y después ya empezar con The Last Hour. Con la saga de Malek. Que sí, bueno. Más o menos al día. Esa es la idea. También Sanderson. No sé. Es posible que venga Sanderson a la Feria este año. O año que viene será. Sanderson dijo en una entrevista el año pasado que... Que le gustaría venir a la Feria del Dio si se hace. Y bueno. Por ahora se va a hacer. Así que... Quizás tenemos una misma chance de que venga. Pero bueno. Estamos esperando confirmaciones. Por ahora la única confirmada es Mariana Paloba, autora de la Nación de las Ferias. Pero Chris Alemany parece que tiene ahí cositas ahí guardadas que seguramente irá... Deberando en los próximos meses. Si todo sale bien, ¿no? Porque también yo supongo que están esperando que bajen un poco los contagios. Que se tanquille un poco el tema del bicho este. Pero espero que realmente se haga la feria y que podamos. Ya va 10 minutos hablando. Voy a intentar apresurar un poco. Bueno, hay otras autoras que quiero también seguir poniéndome al día con su lectura. Quiero más de Jennifer Amento. Ya estoy leyendo Pecados. Quiero leerme todas a Conan. Después si puedo la saga Titán. La saga de Galdo. La saga de Sangre y Ceniza. O sea. Tengo muchos libros de fantasía y no fantasía que le dé la autora. Así que quiero a ver si puedo ponerme un poco más al día con sus libros. También tengo varios ahí de Mary Lou pendientes. Y estoy esperando que salga aquí Skyward. Pero bueno. No sé. Lo mismo con Victoria Schwab. Saraje y Maz. Saraje y Maz. Bueno, estoy ahora terminando Reino de Ceniza. Que voy apenas un tercio del libro. Pero bueno. Mi idea es en los próximos meses terminarme Reino de Ceniza. Redeerme a Kowar. Redeerme a Kofaz. Y leer por primera vez una corta de yemas plateada. Así por lo menos estoy más o menos al día. Sé que ahora vas a ir pronto. Casa de Cielo y Aliento. Que también tengo muchas ganas. Así que espero que Penguin lo traiga pronto. Otra temática con la que me quiero detener es con los vampiros. Quiero empezar a leer más tarde de vampiros. Porque suena de perder temor a las cosas. Entonces. Algunas son consideradas de terror y horror. Quiero leer un poco más de terror y horror. Y quiero leer más de vampiros. Así que. Quizás si me consigo conseguir Crepúsculo. Me gustaría leer Crepúsculo. Vampire Academy. Que quizás lo traiga. Ida. Así que no sé. Mi idea es leer varios sagas de vampiros. Voy a empezar a ver varias. Y después. Sigo leyendo las que más me gusten. También más libros de Diagonas. Tengo ahí dos libros con Diagonas que quiero leer. Uno es Ferafina. Y el otro era. Ah. El Orgullo de Diagon. De IJZN. Pero bueno. Esos un poco son mis propósitos de este año. Me encantaría que me quieran en comentarios cuáles son los tuyos. Espero que les haya gustado el video. Pueden dejar un like, comentar y suscribirse. Y nos vemos pronto. Bye.